Buenas, en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo rellenar el aceite en tu Citroën Jumper 1.9D. Lo primero es que aquí tenéis la varilla medidora, que se mide como siempre. Podéis consultar mi vídeo de cómo revisar los niveles de aceite en una Citroën Jumper. Y bueno, lo único que tenéis que hacer para sacar y poder rellenar el aceite es, primero, sacamos la varilla, la dejáis apoyada en algún sitio, y ahora, así, en el sentido contrario a las agujas del reloj, soltáis el tabón. Ahora, lo único que os quedaría es rellenar hasta el nivel e ir comprobando con la aguja medidora. Generalmente, esto yo lo he presoltado. Si lo acabáis de comprar, si es una Citroën Jumper vieja, igual está bastante duro. Así que no os cortéis y girad fuerte en sentido contrario a las agujas del reloj. Acordaros, el tiempo aprieta, así que lo contrario, sentido contrario a las agujas del reloj, suelta. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal, cómo hacer uno mismo. Gracias.